¡Noche! ¡Yeah! ¡Echale, carlos! ¡Echale, carlos! ¡Empire! ¡Elo para vivir necesito de calor! ¡Elo para vivir necesito de calor! Hasta que yo de pronto su corazón valía el eterno! ¡Echale, carlos! ¡Eso! ¡Elo para vivir necesito de calor! ¡Elo para vivir necesito de calor! ¡Eso es corto de calor! ¡ четыre vez necesito de calor yanya! ¡Eso es corto de calor! La gente de Guagatín, claro, esa noche presente. Oye, como dice, la gente de Guagatín, claro, en mi lado. Como baila y como gozo, en chupa, con inversión a la tina. Y con esta, bien cristiana, bien previo, es decir, la primera zona va a producirse. Nosotros vamos a 116, sus carabineros y rojo particular. Echadugón, Caballo, Ibranqui, El Maxis, Buenos y Cantado, 416 presentes. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, hay nada más último solicitado para ustedes con mucho cariño a la gente que está bailando en este programa. ¡Gracias! 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 ¡Así que tenemos un tema que vamos a tener completamente dividido ya en Uncibre de Valle, con el peador del grupo Los Rasos, Rafael Amigo Danger con masagra discussant. A la señora que nos pidió este tema vamos a conversarlo rapidamente, el personario que caovirse y que se pidió latina complace todo el mundo, mejor el que venimos ahorita avant desde el un siglo de valle, que estamos con ustedes en esta nueva canción. Saludamos a los especial mentes, saludos a Nueva York, a mis hermanos La Fina del Romero, el Pañacista, el Pañacista, el Pañacista, el Pañacista y el Pañacista. Vamos a la pisa señorita, la Cedricuna. La Fina del Romero, el Pañacista, el Pañacista, el Pañacista, el Pañacista, el Pañacista. Para el cero uno, el divino rey, presenta es magia. Quiero ponerme en dedo para la gente de mi vida. Prochono, presente. No quiero ir chingueros ni pañacitos que muestren. Quiero música no tenga, o una banda sin el que guste. No quiero perder el tiempo oyendo. Para Marximiro García, y toda su gente de Guadalupe, Tumcino, Guadalupe, Victoria y Alchopla. Que a mí me trae, a mi Francisco García. Por la mano de lo que era, o si no la de pepon, es el pantal de verdad. Saque la moza pariente ¡Échale, compadre! ¡Y dice! ¡Eso es perico, es perico! ¡Ese pana ya no es bien pedón de esa noche! ¡Juntos con el repodo! ¡Otra de las que prefiero! ¡A la cajita presente! ¡Y chúpele, chúpele, que no hay! ¡Una la andrilla de veras o escuchas los corrigos! ¡No andas los más hitos raros de algunos desconocidos! ¡¿Quién puede dejar la huella a uno que otro como un brillito?! ¡No andas los más hitos raros de algunos desconocidos! ¡Y que no puede dejar la huella a uno que otro como un brillito! ¡Y que no puede dejar la huella a uno que otro como un brillito! ¡Nosan los más hitos raros de algunos desconocidos! ¡Apintos para los y de algunos desconocidos! ¡Y amor! ¡Nosan los más hitos raros de alguno que otro como un brillito! ¡No y menos a los otros! ¡No y menos a los otros! Bueno, pues hasta ahí nada más, saludos y caballeros, esa noche, bienvenidos. Vamos a desarrollar especialmente para los mil ramales y familias de parte de su canal, Jaime Ramales, y su esposa que nos están acompañando en esta nueva ocasión. Seguimos al lado a los Maximiliano que ya nos trajo un patinito, gracias. Para Alberto Ramales y Rosales Ramales de parte de sus hermanas, que las vienen con una bachata, como ahorita la buscamos con gusto. También nos está pidiendo una cumbia, queremos complacer a toda la gente que nos pidió algo de la música de cumbia, porque esa noche, queremos que la gente se vaya bien bailando, su relación también se lo graban. Estamos hablando con Paco de la noche, que lo vamos a tener a lamentar más a un poquito. ¿Cómo no? Vámonos a no pisar, que se apruebe el cumbia. La verdad, yo creo que no te quiero, no te vas a tener un poco. Pero, escúchame. La verdad, yo creo que no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Pero, escúchame. ¡Gracias! 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 una galleta de aquí para los señores de la serie que nos acompañan en esta regla de cintura. Prácticamente con todos los cinturones, el cinturón de cintura va a seguir bailando, va a seguir usando en esta regla de cintura. Vamos rápidamente, seguida. ¡Vamos a menos! 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 La gente de Francisco Villa, la gente del Aguacate, Aguacateitlán, la gente de Atzompa, la gente de Guadalupe, Turcino, Guadalupe, Victoria, que vienen de diferentes áreas, con mucho cariño, los saludamos en esta nueva canción y queremos saludarlos a los grandes amigos del Comité Organizador, que hicieron todo lo posible, que hoy trabajemos con ustedes. Así que saludamos. Queremos hablar a los mayordomos, día 6 de diciembre, a ver, Valle, Moral, el Osmo, Valle, Méndez, el día 7 de diciembre, Enrique Flores, Moral, para Gerardo Flores, Moral, para Juan Carlos Flores, Moral, para Eliceo, Moral Rafael, para Bernabé Moral Herrera, para José Luis Moral Herrera, para Santiago Moral Sánchez, y también para Nicolás Moral Sánchez, para Raffino Moral Sánchez, y bueno, pues también todos ellos son mayordomos, para el día 7, para el día 11 de diciembre, para Raffino Flores, Moral, para José Flores, Méndez, y Fernando Flores, Méndez. Un tema del Acapulco Tropical, para los señores, ya ponganse a bailar, esa noche estamos complaciendo todo el mundo. Un tema del Acapulco Tropical, para los señores, ya ponganse a bailar, esa noche estamos complaciendo todo el mundo. Un tema del Acapulco Tropical, para los señores, ya ponganse a bailar, esa noche estamos complaciendo todo el mundo. ¡Échale! ¡Échale! ¡Esta erradora la cosa grande! ¡Oye, somos de piezas, somos de piezas! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!